¡Toma de Oxxo! Bueno, vamos a entrar con el primero. Vamos a entrar con este señor. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Ibai? Buenas noches. Hombre, buenas noches. ¿Tu nombre? ¿Tu edad? ¿Tu ciudad? Pues mira, mi edad, 27 años que cumplí el 27 de febrero, el miércoles este pasado. ¡Felicidades, felicidades, amigo! Muchas gracias, don Ibai. ¿Qué tal? ¿Me has pillado comiéndome unos cereales? Ahora de noche de recena, ¡buah! ¡Oh, qué rico, eh! Muy requínica. Qué rica la recena. Bueno, coméntanos. Mi nombre es Julio, que no me he presentado. Tu nombre es Julio, vale. Julio, 27 años, ciudad. Málaga. Málaga. Julio, 27... Espera, ¿me dejas poner una musiquita como si estuviéramos en un programa? Voy a poner música de show, ¿no? Música de show. De hecho, te deberías conseguir, Ibai, unas gafas de sol o algo para ya hacer de Risto. Del siguiente nivel. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón del mundo. Música para televisión. A ver. Madre de Dios, vaya putísima mierda. Eh… Nada, no, no, nada, nada. Déjalo, déjalo. Da igual. ¿Para él, no? Vale. Eh… Da igual. Bueno, Julio, de Málaga, 27 años. Eh… ¿Te has presentado el programa porque tienes algún tipo de talento que nos quieras mostrar? Pues, me has pillado. Metido en la cama, escuchando tu stream, con mis cereales ahí tan riquines y dices… Quien tenga un talento o algo de una voz… Y digo, venga, ¿por qué no? Y me he levantado y he abierto el LOL. Y digo, a ver qué pasa. O sea, te ves con posibilidades porque… O sea, has hecho el esfuerzo de levantarte de la cama. Me… 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 Claro, me has sacado de la cama. Así que algo yo creo que algo de talento hay ahora. Vale, vale, vale. No sé si tanto como para cumplir expectativas. Bueno, ya sabes, Julio, que el programa es así. ¿Vale? Tú, cuando te presentes, yo voy a hacer una encuesta en mi chat. El chat va a decidir sí o no y el segundo voto es el mío. Vale, o sea, que… Lo ideal sería que fuésemos sin pares. Pero Ander me ha querido venir, así que… Vale. Bueno, Julio, adelante. Haz tu mierda. Hago mi mierda. A ver, te explico antes qué es mi mierda. Claro, claro. Yo llevo ya varios años dedicándome al mundo de la locución y del doblaje. De hecho, cero spam, porque sinceramente me la suda ni monetizo los vídeos, tengo un canal de YouTube donde yo subo relatos y tal, sobre todo del LOL. Y la gente lo escucha, le pongo musiquita y tal, como hobby. Pero yo aparte, bueno, me dedico a ser profesor en una escuela de locución y todo eso. Así que yo creo que igual algo de una historia o locución o alguna cosa épica puedo narrar. Vale. Sí, sí. O otra cosa que se te ocurra así más… No, 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 no. O sea, tú ten en cuenta que muestra lo mejor que tengas. O sea, tú muestra lo mejor que tengas. Ok, ok, ok. Pues a ver, ¿qué hacemos? Un campeón así… Yo te sigo desde hace tiempo. La historia de Maokai, ¿la cogemos y leemos un poquito un fragmento del lore de Maokai o qué? Venga, va, me parece bien. Pero ten en cuenta que tienes que leer… Claro, aquí hay tiempo. O sea, realmente lee… Venga. 40 segundos. 40 segundos y te juzgamos. Venga. Venga, va. Estamos atentos. Venga. Maokai, el tren retorcido. Maokai es un imponente y feroz tren que lucha contra los horrores antinaturales de las Islas de la Sombra. Las ansias de venganza le inundaron después de que un cataclismo mágico destruyera su hogar. Y sobrevive a la podredumbre únicamente por las aguas de vida imbuidas en su duramen. Maokai, antaño, un espíritu de la naturaleza pacífico, lucha ahora con fiereza para desterrar la plaga de no vida de la Sombra y la anterior belleza de su hogar. Y ya está. Ahora, con esta historia tan épica, imagínate jugar un arranque y te trole tu Maokai en el top. Flipas, ¿no? Me has puesto la polla dura, eh. La verdad. Me has puesto la polla dura, eh. Sinceramente. Vale, pues me he pillado un poco lejos Barcelona, pero bueno, creo que podemos quedar en mitad y... ¿Puedes decir con esa voz, me apetecen unos cereales, madre? Mira, de hecho, espérate. Voy a coger mi cuenco, lo voy a mover un poco, a ver. Vale, así. Me apetecen unos cereales, madre. Di, di, di. O sea, di ahora con esa voz. Me acabo de cagar encima. Doctor, tengo un problema. Creo que me acabo de cagar encima. Dios mío, Dios mío, me mola, me mola, me mola. Dios, no puedo pararte, no puedo pararte. Pídeme mierda, Ibai, pídeme mierda, venga. A ver, ¿qué te puedo decir? Frases chungas, tío. What the fuck, gente, pero... No, no, no. Tienes que decir... Hola, ¿qué tal? Me llamo Julián. Mi pasatiempo favorito es hacerme 15 pajas en el sofá. No. 15 son pocas, es un día... Bueno, pero venga. Bueno, Julián... Julio, ¿no? No, no, Julián, Julián. Julián, vale. Es otra persona, claro. Ah, ah, vale, que para tu mierda, vale. Hola, ¿qué tal? Me llamo Julián. Mi pasatiempo preferido es hacerme 15 pajas. Y eso, solo los días más... más chungos, la verdad. Cuando no, llego hasta 20 o 25. Ahí es donde se me queda el prepucio como la polla de un perro, la verdad. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Yo por mí te voto sí, claramente. Muchas gracias. Tú sí que vales, Julio, joder. Tú sí que vales. Y te digo una cosa, el chat también te ha votado que sí. Así que espérate un segundo, espérate un segundo, espérate un segundo. Muchas gracias, señores y señoras del chat. Haría alguna encuesta, pero es que no hace falta. A ver. ¡Esto paso para ti, Julio, coño! Te lo mereces. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora mismo... Vale, estoy haciendo gestos de respeto hacia este público. Gracias. Bueno, pues nada, Julio, pasas a la siguiente ronda. Te llamaremos en la siguiente ronda, ¿vale? Espera. Hola. Hola, ¿eh, Ibai? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, perfectamente. Estamos bastante flipando ahora mismo. Pero, a ver, ¿sabes que te has presentado un programa, no? Eh... De hecho, nos hemos equivocado del programa. Eh... Nuestro objetivo era el consultorio y pensábamos que era un consultorio. No, 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 pero ¿cómo lo vas a...? Me he equivocado, me he equivocado. Ves al siguiente, ves al siguiente. Ah, vale, vale. Con conocerte tengo bastante. Un modo de amor hermoso. Vamos a ver. Los que me inviten al LOL para participar, invitadme al LOL Don Ibai Llanos. Pero, por favor, que alguien venga con un talento. Incluso tu talento puede ser no hacer nada. O sea, incluso, imaginaos que no hacer nada, nos haces gracia, nos caes bien y te damos el sí. Pero intentadlo, ¿vale? Invitad a Don Ibai Llanos, al que se quiera presentar. No me hagáis la de... Yo no tengo ningún talento, pero quiero mandar un saludo a mi padre. Por favor, chicos, un poquito. Es un programa serio, coño. Hola, ¿quién es? ¿Hola? Hombre, ¿qué tal? Dios, qué voz. Hola, buenas noches. ¿En serio? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien, bien. Estamos bien. Cuidado, cuidado. Se te escucha el streaming. Se te escucha el streaming. Cuidado. Ay, sí, perdón. Perdón, perdón. Bueno, ¿para qué me has invitado? Bueno, para participar en este torneo. Ah, vale, vale. Para participar en este torneo. Ah, vale. En este concurso. Bueno, ¿cómo te llamas? Edad, ciudad, si nos la quieres decir. Tranquilo, te vamos a pelar. Nos da pereza salir de casa e ir a Fortinato Princesa. Vale, yo soy Francisco. Me llamo Fran. Bien, ¿cómo estás? Soy... Soy de un pueblecito al lado de Albacete. Bien. Y... Tengo 17 años. Vale, eres bueno, la verdad. Perfecto. Bueno, Fran, ¿qué nos vas a mostrar el día de hoy? ¿Cuál es tu talento? Pues no tenía nada preparado. O sea, nada. Un aplauso para Fran, coño. Muy tímido, pero... Gracias, Fran. Nos vemos. Hasta luego. Bien, cariño. Bye. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, venía a concursar. Bien, bien, bien. Me gusta tu actitud. Alguien que no es gilipollas. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Eh, mi nombre es Jaime. Y bueno, pues voy a rapear. Venga, adelante, Jaime. Rapea. Pero la base la pongo con el móvil. Un momento. Venga, va. Ponla con el móvil. Venga, va. Te escuchamos. Buah, estoy nervioso, eh. Venga, Jaime, tranquilo. Un segundo, pongo a YouTube. Venga, Jaime, vamos. Tranquilo, Jaime. ¿Pones palabras? ¿Te pongo las palabras? No, no, no. Rapea sobre lo que quieras. Vale, ok. Las que vayas viendo en el chat, por ejemplo. Venga. Vale, dime si se escucha bien, ¿vale? Venga, te escuchamos. Te necesito bajarme. Ah, ah. Les voy a dar. Les voy a dar. Mira cómo sabe que esta puta mierda a mí me sale con todas las rimas. Yo soy el puto Draven y te la clavo como si fuera ya el puto Attila que hoy no vea si ha pillado contra el puto origen. Mira, porque ya sabes que yo soy el mejor y aquí voy a demostrar de dónde vine. Mira cómo ya sabes que yo le meto más veloz. Mira cómo ya sabes que en el streaming de Ibai le meto el flow. Mira cómo ya sabes que me sale como tú quieras. Que celos de primera. Mira, el chat me dice que sí. El chat me dice que no. Pero yo sé que soy el MC. Y en el streaming me saco todo el flow. Mira cómo sabe que yo le meto otro puto doble tempo. Mira cómo sale que me sabe perfecto. Estoy viendo la cara por el streaming. Ibai me sale muy bien pana. Pero bueno, me trabo un poco. Pero luego lo recupero. Ya sabes que yo en esta puta mierda no soy el segundo. Yo te hundo, me quedo primero. Me dicen que sí. Algunos otros me dicen que no. Pero sabes que yo igualmente con este frenesí le puedo meter a esto. Yo sabes que en verdad estoy todo nervioso. Pero si pillo mi main, la verdad me siento poderoso. rompo la viedad del puto invocador. Es normal que te penetras cuando pillo todo. Ya sabes que el chat para mí que me va a mandar fuera. Pero igualmente yo sé que en verdad me he sacado toda la polla entera. Va, suficiente. Perfecto. Ya está. Bueno. Voy a hacer una encuesta. Vamos a ver primero el voto del chat. Yo, Jaime, primero te agradezco tu valentía. Sé que no es fácil. Vale. Te agradezco. Sé que no me ha salido bien. Pero bueno, soy humilde. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que vas a tener opciones. O sea, yo creo que es alguien que hay que debatir. Ya solo debatir ya es una actuación digna. Bueno. Voy a pasar al Straupol, ¿eh? Vale, vale. No lo mires, Jaime, por favor. No lo miro, no lo miro. Yo solo digo que voten sí o no, me alegra haber estado en el streaming hoy. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí tenemos el Straupol, ¿vale? No lo mires, Jaime, por favor. No lo miro, no lo miro. No lo voy a mirar. Yo voy a dar mi voto, ¿vale? Eh... Así que... ¿Cero el streaming? Ah, no, no lo voy a enseñar el streaming, vale. Ah, bueno. Este Straupol, no sé por qué, no contabiliza bien los votos. Eh... Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro porque este Straupol me pone que ha votado 7 personas y eso no está nada bien. Eh... Un segundo, eh. Un segundo, Jaime. Disculpa por estos pequeños problemas que tenemos. Son cosas de directo, ¿no? Gente que... Cosas que nos pueden pasar a todos. No sé por qué está bugueado este Straupol. Sí, sí, cuéntanos. Cáblanos. No, que mientras los miras y tal, solo te explico que me alegra mucho, tío, que en la final de Superliga la he hecho en Sevilla, tío. Voy a poder ir y no sé. Yo que soy de Cádiz, tío, se agradece que salga aquí cerquita, tío. Me gusta, me gusta. Me gusta que me hagas la pelota con eso. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, por aquí tengo el Straupol que va bien. Ya lo tengo aquí creado. Votad y decidimos si este hombre merece pasar o no. Yo voy a dar mi voto. Mira, con esto, la verdad, había votado que... Bueno, no voy a decir lo que he votado. No voy a decir lo que he votado porque no quiero influenciar a nadie. Vale, vale. Vale. Cuando llevemos con dos mil votos, paro. Con dos mil votos, bueno, con... Depende de cuántos votéis. Hay bastante actividad. Va, con dos mil votos, paro. Yo creo que a dos mil sí que vamos a llegar. Vamos a ver la gente qué decide. Y luego decido yo. Vale. Cuando lleguemos a dos mil, paro. Tampoco creo que haya muchos más votos que dos mil. Llevamos ahora mismo, Jaime, para que lo sepas, mil setecientos cincuenta votos. Es decir, mucha gente del chat está votando. No he rapido delante de tanta gente en mi vida. Eh... De hecho, bueno, de momento siguen subiendo. Siguen subiendo los votos. Si no llegan a dos mil, lo vamos a dejar en mil novecientos, que es prácticamente lo mismo. Así que, cuando vea que para la actividad... Por cierto, te puedo preguntar una cosa. Yo me incorporo al streaming hace muy poco. ¿Qué pasa si gano? Pasas a la siguiente ronda. Va a haber una ronda final presencial con toda la gente que tenga el mayor talento de este streaming. Vale, mil novecientos cincuenta votos. Siguen subiendo, pero lo vamos a dejar aquí. Te llamabas Jaime, ¿verdad? Sí, sí. Jaime, el cincuenta y ocho por ciento de las personas te han dicho que sí. Así que, Jaime, por nuestra parte, estás en la siguiente ronda. Te llamaremos. ¿Eh? Buah. Vale, vale. Muchas gracias. Tampoco te emociones mucho porque no hay ningún tipo de premio. Esto es una puta mierda de concurso. Pero bueno, te llevas un poco lo que es el amor del público. Tengo el premio de conocer a Ibai. Con eso me voy súper feliz a la cama. Qué grande, qué grande. Es más, Jaime, la gente sigue votando. Mil novecientos ochenta y dos votos. Cincuenta y ocho por ciento que sí. Gracias, Jaime, por haber participado. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Gracias a ti. Bueno, ya sabéis. El que quiera participar, invitación a Don Ibai Llanos. Ya habéis visto que nosotros, tanto yo como el chat, somos gente con criterio. Si lo haces bien, pasas. Este chaval, a la siguiente ronda. Vamos a ir con otro. Las invitaciones por el LoL. Aunque esté con esta pantalla, las invitaciones por el LoL. Ah… Vamos a ir con otro. Venga. Hola, buenas. Hombre, ¿qué tal? Buenas noches, Ibai. Hola, ¿qué tal? ¿Vienes a participar en el concurso? Eh… Vengo a participar, así es. Bien, bien. Me gusta, me gusta. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carlos, soy de Madrid y tengo 23 años. Joder, Carlos, cómo me gusta tu presentación. Vale, 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 vale. Me gusta. Eh… He de avisarte que no sé si esto es un talento, porque muchos lo van a considerar una guarrería, pero yo es de los pocos que sé hacerlo de mi zona. Eh… Bueno, dime, dime, dime. Dime qué haces. Eh… Es una cochinada, ya te aviso. Bueno, bueno, tú dilo. Espera, te llamas Carlos, ¿no? Hola, Carlos. En serio. Venga, di. Puedo… Puedo eructar todas las veces que quieras seguido y hacer frases y palabras con ello. ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado que podemos tener aquí un ganador, eh. Puedes eructar… Sí. Pero… Eh… Hacer… O sea, decir una frase con el eructo. Hombre, una frase depende de lo raga que es. No voy a ser que me muera, pero en principio sí. No, pero de un verbo… Tres sustantivos, por ejemplo, ¿no? ¿Quieres un ejemplo? No, 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 no. Espera, espera, espera. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Eh… Te voy a subir un poquito incluso el volumen, que quiero escucharte, quiero escucharte bien. Eh… Bueno, es más, Carlos, empieza en tus 40 segundos y haz lo que quieras. Demuéstranos lo que sabes hacer. Vamos, Carlos. Vale. Vale. ¡Uff! Ya no puedo más, Ibai, lo siento, tío. Me duele mucho el pecho ahora mismo. ¿Cómo lo sigo? ¡Uf! No lo he conseguido hacer mucho, eh. Un espectáculo. ¡Un espectáculo! ¡Un espectáculo! Has dicho A-E-I-O-U, arriba España, Don Ibai Llanos, ¿no? Sí, luego la última ya no me ha dado el aire, lo siento. A ver, sinceramente, me ha dado un poco de asco. O sea, me ha dado grima. Y la cara no es agradable verla tampoco. Me ha dado grima, pero es cierto que es muy difícil. O sea, si valoramos la dificultad… La dificultad, está claro que es muy difícil. O sea, yo no he conocido a nadie que pueda hacer esto. Pero bueno, que lo decida el chat, eh. Vamos a hacer un Straupol rápido y te… Es una cochinada, tío. Tampoco… Bueno, pero coño, métete bien. Es verdad que estás diciendo que te digan que no, ¿no? Yo creo que dificultad tiene. O sea, no es algo que digas, ¿no? Que sea fácil. Bueno, tengo por aquí el Straupol. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Suscribers? Venga, chavales. Bueno, suscribíos si queréis hablar en el chat también, ¿no? Hombre, yo creo que es lo más fácil. Bueno, 1.500 votos, ¿vale? 1.500 votos y decidimos si este señor ha pasado o no. Creo que está bien hecho, efectivamente. Te llamamos Carlos, ¿verdad? Carlos de Madrid. Carlos de Madrid. Bueno, van muy rápido las votaciones. Creo que podemos llegar incluso a 2.000, la verdad. Antes hemos llegado a 1.900 votos y la gente está decidiendo. Yo creo, Carlos, que has tenido buen recibimiento, ¿eh? Yo creo que has estado bien. Se pone, o sea, hay nervios aquí, ¿eh? Aunque no lo parezca. No lo mires, Carlos, ¿eh? Como la votación. No, 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 tengo ni el chat abierto. Vale, pues de puta madre. De puta madre. Vamos, Carlos, te aviso ya 1.500 votos. Lo hemos superado. Y evidentemente esto está, pues, totalmente decidido. Carlos, el 73% de la gente te ha votado no. Qué pena. Así que nada, Carlos, si quieres mandar un saludo a alguien. No, un placer. Sigue haciendo lo que haces, que lo hace muy bien. Vale. De hecho, se ha… Bueno, la palabra ahora mismo que más se está utilizando en el chat es menuda puta mierda. Me lo imaginaba. Carlos, que es broma, chaval. El 75% de la gente te ha dicho que sí. Carlos, tienes un talento increíble. Te lo juro. Te lo juro. Ahora mismo, Carlos, el 73% de la gente de 1.700 votos te ha dicho que sí. Y mi voto es un sí. Me has gustado mucho, Carlos. Me ha gustado mucho, Carlos. ¿Quieren mandar un saludo a alguien? No, a mis primos que me estarán viendo, que siempre me ven por el streaming cuando te invito y poco más. Ah, vale. Diego, que te están viendo tus primos. No estamos en Telecinco, estamos en mi canal de mierda. Ya, ya. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, Carlos. Pasas a la siguiente ronda. Te llamaremos y te presentarás. ¿Vale? Apuntaremos tu nombre. Vale. Muy grande, Carlos. Muy grande, Carlos. Y Carlos, el Eruptos. Carlos ha dado un espectáculo 73%. Unanimidad. No, pero casi, realmente. Se podría contar como unanimidad, incluso, que entre tanta gente llega a más del 70%. Hola, buenas. Buenos días. Eh... Hola. No te salgas. Hola. Vale. ¿Has venido a presentarte? Sí, no sé. No sé. ¿Cómo que no sabes? Estás viendo a Caneco. Pero ¿vas a hacer algo o no? Sí, sí. Va, venga. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedo cantar? ¿Puedo bailar? No, bailar. Bailar ahora mismo es complicado. ¿Qué quieres que haga? Dímelo. Yo lo hago. Un segundo. Que a lo mejor viene otro jurado. Eh... Haz... Haz, 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 a ver... Haz una sola, haz otra. Ay, me lo hemos dado. ¿Eh? Esta es mi morfe. Esta es la oso patronear. Bueno, pero... ¿Qué vas a hacer? Es que no sé qué tengo que hacer. Lo que se te dé bien para que te emocionó. Te puedo tocar una rumba. Venga, toca una rumba. Es que no tengo nada. Pero, o sea... Pero, ¿entonces para qué me invitas? Ah, es que no sé. Digo, pues voy a invitar a Eva porque no sé. Pero tú, chaval, ¿para qué me invitas? Nada, nada. Me voy, me voy. Espera, espera. Me voy. Te voy a explicar la historia. Te voy a explicar la historia. Bueno. Si te aburro... Mira, llevo casco inalámbrico. Así que voy a despertar a mis padres. ¿Qué pasa, Ibai? ¿Por qué me has invitado, Lendakari? ¿Te quieres presentar? Pues mira... Sí, hombre. Pero voy a hacer la presentación con lo que voy a hacer, ¿vale? Pero, ¿cómo, cómo? Ah, vas a hacer la presentación ya con tu talento. Sí. Venga. Bueno, no es un talento, es algo que quiero probar. Ah, vas a probarlo. No sé si vas muy bien o no. Hostia. No, probarlo no. Estoy trabajando en ello. Vale, vale, vale. Y es un poco la primera vez que lo hago, ¿vale? Venga, venga, venga. Me da votar no, que flipas. Venga. Bueno, pues nada, mira. Poner en Lendakari, pero no soy de Albacete, ¿vale? Como el que habéis vivido antes. Me llamo Emilio y la puta enfermedad, ¿vale? ¿Cómo? Esto es un monólogo, por si no te has dado cuenta, ¿vale? Por eso me quería presentar así. Vale, vale. Es que te he muteado por si ibas a poner algo porno o algo así. Vale, vale, perdón. No, 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 no. ¿Qué has dicho? Perdona. ¿Qué has dicho? Es un monólogo. Venga, es un monólogo. Me gusta, te escuchamos. ¿Vale? Pues eso, mira. Me llamo Emilio, soy de Albacete. Aunque ponga Lendakari, porque soy así. Un segundo, un segundo. Un segundo, que tiene que venir otro juez. Venga, vale. Hola, Sergio. Buenos días. Serás hijo de puta. Ya me estás liando, ¿no? Uf. Es esto, cabrón. Sergio, Sergio, estamos en directo entre 5. ¿Qué está ocurriendo? O sea, escúchame. Lo de jugar es mentira, ¿no? Sí, sí, sí. Que vamos a jugar. Pero deja que este chaval nos cuente lo que nos tiene que contar y votamos. Si te gusta o no. Nos va a contar un monólogo. O sea, a mí contar el monólogo a vosotros dos me parece brutal ya. Venga. Bueno, empiezo, ¿vale? Venga. Atento, atento. Mira, mira. Atento. Mira, me llamo Emilio, soy de Albacete. Y la puta vez que tengo una enfermedad un poco jodida que me afecta las piernas y los brazos. Entonces, pues, me cuesta caminar, etcétera. Pero bueno, todo eso lo soluciono un poquito con la filosofía, ¿vale? Me gusta mucho esa frase de Cogito, Ergosún. Que el Ergosún no sé lo que es, pero lo de Cogito lo tengo súper clarito. Y bueno, como albaceteño que soy, Albacete está en Castilla-La Mancha, junto a Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Guadalajara. Y a mí hay una cosa que me ofende mucho, que ahora se ha puesto de moda insultar a ciudades. Y bueno, dicen la gente que Ciudad Real es muy fea. Y cuidado, que la provincia puede estar guay. Pero dicen siempre que Ciudad Real es feísima. Y a mí eso, como Castilla-La Mancha, pues me ofende. Porque a mí que digan que Ciudad Real es fea, pasen por alto Albacete o Guadalajara, me parece una aberración. Porque no han visto cómo son de fea Guadalajara y Albacete. Todo eso, claro, tener tres ciudades tan feas en la misma comunidad es porque evidentemente tienes algo como Cuenca. Cuenca es la maravilla. Todo el mundo le tendrían que meter, que poner mirando a Cuenca. Y en Cuenca, tío, tienes las putas casas colgadas, etc. Están hablando y me estoy poniendo nervioso. Vale, sigo. Y nada, también está Toledo. Que bueno, pues Toledo es un poquillo más fea también, pero es más bonita. Es bonita. Y Toledo le tiene un problema. Es que Toledo será la capital de España, como sabéis. Y ya no lo es, ahora en Madrid. Y Toledo está un poco flipado. Y le hemos dejado que sea capital de Castilla-La Mancha porque sería una puta mierda. Y ya está. No tengo mucho más. Siguiente, por favor. Pero ya está en modo. Es una puta mierda, Ibai. Lamentable, claro que sí. ¿Qué mierda, Ibai? ¿Votamos que no? Vota que no, vota que no. Vota que no, que me he puesto muy nervioso, tío. No, vota que no, sí. A ver, votamos que no. Oye, pero te agradecemos la valentía, ¿eh? Te agradecemos. La valentía suma muchos puntos. La valentía suma muchos puntos. Pero bueno, te voy a mandar un aplauso, ¿vale? Te voy a mandar un aplauso que tengo aquí en YouTube. No, 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 aplauso, un aplauso. ¿Nos puedes mandar un bucheo? No, 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 te mandamos un fuerte aplauso. Bueno, un abucheo, un abucheo, un abucheo. No, 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 no. Aquí no abucheamos a nadie. Aquí a nadie, no sé que seas un mierdas. Exacto. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, chao. Agur. Hasta luego, hasta luego. ¿De dónde sacas a esta gente, Ibai? Eh... Bueno, me invitan, se quieren presentar. Ah, vale. Me invita gente, ¿no? Sí, sí. Buenas. Buenas noches. Yo me muteo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Álvaro. Álvaro, ¿edad? 19 años. ¿Ciudad, provincia? De Barcelona. Barcelona. Álvaro, has dicho, ¿no? Sí. Vale. Bueno, Álvaro, está aquí también mi gran compañero Sergio, director de cine y ex trabajador de Jet Music en Operación Triunfo. Buenas noches. Buenas noches. Así que nada, puedes hacernos tu mierda. Te escuchamos y te vemos. Bueno, realmente, más que un talento, lo que vengo a contar aquí es mi historia. Y se trata de que podéis mirar mi perfil y resulta que yo, desde que empecé a jugar al LoL, allá por la Season 6, Season 5, pues empecé a jugar y me moló mucho Gunplan. Y, ¿qué pasa? Desde ese punto, lo empecé a explamear todo el rato, todo el rato, hasta que me hice main. ¿Y qué pasa con esto? Hemos terminado, hemos llegado a un punto donde yo tengo 700.000 puntos con Gunplan. Y, pese a eso, no consigo subirlo. Y, no sé, estoy entrando en un bucle de presión porque le he hecho la culpa a los parches, a Riot. Y, poco a poco, todo se está tornando y, al final, pienso que voy a ser yo. Voy a ser yo el que tiene la culpa. Y, no sé, me parece que necesito cambiar algo en mi vida porque ya empiezan a afectarme los estudios, ya no salgo con amigos. Siempre estoy pensando en esto, estoy en la cama dándole vueltas y no sé qué hacer. Podrías jugar Renek y terminar en la LVP, pero está complicado, ¿eh? O sea, pero tu historia, o sea, has venido a contarnos tu historia. Sí, sí, porque necesitaba contárselo a alguien. Y, como estaba viendo vuestro streaming, pues pensé, vaya, a lo mejor esta gente con todo el chat me puede ayudar. Bueno, yo creo que aquí nuestro psicólogo, Sergio, es el que te va a dar el consejo. Te va a dar el consejo y te tienes que ir. Rápido, ¿eh? Sí, sí, escucha, tienes que cerrar la puerta por fuera, ese es el tema. Y, contactaremos contigo, no te preocupes, te mandaremos un SMS con los dos, con la cuestión. El tema es que, a ver, hay que dejar esto un poquito claro, chicos. Que juegues el puto Gunplan, 3 season seguidas, a la gente eso a los cojones, ¿sabes? No, no vas a subir más, o sea, si en 3 season con Gunplan no has llegado a un elo, ¿cuál es tu elo? Yo soy oro. ¿Oro? Llegué a oro 2. A ver si te entra en la cabeza. No te quiero que esto suene feo ni nada, pero si después de 3 season no has subido de oro, el problema eres tú, el personaje está de puta madre. O sea, Antonio ha jugado a Gunplan. Ahora, ahora, los ítems están como el culo. Da igual, el Gunplan se ha jugado hasta de support, en la jungla, en mid, en todas las líneas. O sea, ha tenido season de todo tipo y no lo tiene el personaje ni Riot. Eres lamentable. Si estás en oro, es que no entiendo. O sea, Ibai, sinceramente. ¿Quién tiene el problema? Lo tiene él. Claro, sí, pero encima has venido a contarnos tu mierda. O sea, no tiene ningún talento. O sea, te has equivocado de programa. En los eSports ni siquiera se pueda. ¿Hace cuánto que no se juega en los eSports? Es que no lo piquean porque está en la mierda. Y Riot lo sabe, pero no lo quiere tocar. ¡Shh! A ver, esto es simple. No me slienes a Riot, que somos dos partners. No queremos llamar a seguridad. Cuidado. Ten cuidado. Mira, esto es simple. Si llegas a decir, llevo 3 seasons con Gunplan y es que estoy en Challenger. Pues toma, eres Dios. Pero en oro, cabrón. En oro estamos este y yo y trolleamos contigo y Gember en bot. Que no tenemos ni que jugar. Imagínate si nos pusiésemos en serio. Quiero decir, tú estás trejardeando con un OTP en plan, cabrón, y no subes de oro en 3 seasons. Y eso es lo que tienes ahora el hierro, que deberías estar en platino. ¿Sabes? O sea, algo falla. Nada, nada. Te tenemos que despedir. Lo siento. No pasa nada, chicos. Un placer, ¿eh? Un placer, ¿eh? Bueno, buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Eh, hola, buenas. Soy Aarón. Tengo 22 años y soy de Valencia. ¿Aarón? Sí, Aarón. Vale. Buenas noches. Espera, ¿a qué has venido? Porque igual has venido a saludarnos. No, no, no. Tengo talento. En plan, bueno, es talento. No, no, no. Lo has dicho. Tienes talento. Te escuchamos. Aarón. Bueno, no es que lo diga. Me lo dicen directamente. ¡Hostia! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Cuidado. Aquí estás hablando con Sergio de Jet Music de Operación Triunfo. Este tío lleva Aitana y Amaya, ¿eh? Sí, sí. ¿Cantas? No, pero escucha. ¿Cantas? No, pero no. No, no, yo no canto. Bueno. No, no. Hazlo en plan sorpresa. Empieza ya. Te escuchamos. Que no, que no. No canto. Yo escribo. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Qué es? Bueno, un poema. Vas a leer o algo. No, no, no. Yo ahora, mira. No quiero hacer promoción. Quiero decir no lo pongas. Porque no quiero básicamente. Pero entra y puedes peorlo tú mismo. Bueno. Qué manera de ganar followers. No, he dicho que no lo pongáis. Ya, esto como siempre. No le des al click. No, hombre, no. O sea, ¿has venido a ganar followers? Que no. No hace falta que pongáis mi Twitter ni nada. Simplemente entrad y lo veis. Claro que os sigo, hombre. Me voy a seguir. Hola. Eh, vale. ¿Y quieres que valoremos tu...? Bueno. Haz copia, pega. Haz copia, pega. No, no, no. Esto, espera. Escucha. No, no, no. Si te lo quieres marcar de verdad. Léelo. Alguien que tiene talento. Lo tienes que leer. Léelo. Léelo. Y lo tienes que leer además como si fuese un poema o alguna movida. En plan, no vale en plan, no sé cuánto, no. Ponle un poquito de alma. Si no, va el siguiente. Hay mucha gente esperando con un talento que tú no te imaginas. Claro, ya está. Es que, mira, le has tenido que cabrear, macho. Hoy venía contento. Ya le ha jodido el día. No, hombre, no. Pues, a ver, mi... Lo que suelo escribir últimamente... Bueno, últimamente no. Básicamente siempre es... Básicamente es... Sat, Sattex. Sí, sí, Sattex. Tiene que ver con el LOL y la Rankedon, simplemente eso. No, hombre, no. Tampoco soy tan gilipollas, ¿eh? Ah, bien, bien, bien. No, es que hay gente... Bueno, este colega en plan tres años en oro, el que ahora tiene un trauma. No quiero decir, hay de todo. Bueno, venga, pues léenos un texto. Te escuchamos. Vale, lo último que he escrito, por ejemplo, es... Tengo la maldición de echar de menos a quien no merece mi atención. O sea, es mi última frase. Repite, repite. Tengo la maldición de echar de menos a quien no merece mi atención. Es una frase para reflexionar, ¿eh? Me ha gustado. La verdad es que sí. Tengo muchas, la verdad, pero es la última que he escrito. ¿Tienes alguna? ¿Tienes así algo que contar en tan... Yo qué sé, más... ¿Sabes? Un minicuento. Sí, tienes aquí un minicuento. Yo lo estoy viendo. Hombre, yo escribo textos, pero no escribo cuentos. No, 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 pero yo estoy viendo un texto que has escrito aquí el 18 de febrero en tu Twitter, ¿eh? La última foto, vamos. A ver, no, no, no. Eso no es... Simplemente es una crítica social. Eso no es... Es una crítica social. Eso es la gente que es un poquito gilipollas. Vale. Bueno, yo, mi voto es no. Sintiéndolo mucho, ¿eh? Mi voto es no. Y me duele. A mí también me duele un montón. Bueno, yo voy a votar que sí y como tiene que ser un anime, pues te tienes que ir. Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Hombre. Hombre, yo sé. ¿Tiene sentido lo que he dicho o no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ey, ey. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Te llamas Joan o es un nick? Eh, sí, sí. Me llamo Joan. Bueno, cuéntanos tu talento. Bueno, he tenido... Tengo tres cosas que enseñaros. Lo primero, buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a intentar no hacer gilipollas y decir como todos que estoy muy nervioso porque se va a notar, pero bueno. A ver. A ver, os puedo contar un chiste que va de, igual lo habéis escuchado, el de los ositos. Es bastante famoso. Yo no, a mí no me suena, no sé cuál es. No, no, no me suena. Voy a hacer el gorila o la tercera cosa, que es si me botáis que pase, lo haré. Es una cosa que me guardo yo. Ah, o sea, solo lo vas a hacer si me botáis que va de, igual lo haré. Sí, sí. Para crear aquí el hype y pasar por la cara. ¿Y lo del gorila qué? ¿Qué has dicho? Lo del gorila no me he enterado. Pues que imito un gorila y ya está. Bueno, vale. Invita a un gorila, venga. Vale. A ver. Y ya está. Y así hasta el zoo, a trabajar. Vale, vale, bueno. Me ha gustado. A ver. ¿Y qué más haces? El chiste. Bueno, a ver. Te encuentras tú por la selva a una familia de ositos, ¿vale? Y resulta que hablan, porque no sé si te has tomado muchas sustancias psicotrópicas. X. Hablan los ositos. Y le preguntas a cada uno su nombre, ¿no? Entonces, vas al primer osito y le dices, hostia, ¿cómo te llama? ¿Cómo se llama usted? Y te dice, copito de nieve. Y tú dices, hostia, ¿por qué te llamas copito de nieve? No, porque mi madre me lo puso porque cuando era muy pequeño, pues me cayó un copito de nieve en la cabeza. Entonces, vas al segundo, no te ha interesado mucho el primero, así que vas al segundo, pasar de él. Y te dice, no, no, yo me llamo copito de arena. La madre tampoco era muy original. Y tú le preguntas, ¿por qué? Entonces, el osito te dice, no, porque yo cuando era pequeño, pues me cayó un copito de arena en la cabeza y me lo puso mi madre. Vale. Vas al tercero y entonces le dice, no le preguntas a él, te dice la madre directamente que se llama ladrillito. Y entonces tú le preguntas al oso, ¿y por qué te llama ladrillito? Y él te contesta, uh, uh, uh. Y hasta ahí. Era extra lejos, puta Malísimo Es malísimo Hacer gorilato Te ha gustado, eh, cabrón Hacer gorilato Vale, vale ¿Sabes hacer algún otro animal? Eh... Eh... La tortuga follando, tío Espera, me concentro Y ya está, tío Y ya no me pidáis más Que... Bueno, bueno Ya no doy más de mí Que no tengo más caras Has imitado a un gorila bastante bien El chiste es viejo y una puta mierda La tortuga... Bueno, bien Eh... Yo haría lo que tienes preparado ahora, eh Si quieres ganar algo... ¿Para qué no llegas? No llegas Te quedas... Estás a muy poquito Estás a muy poco Te falta otro animal y pasas Esto es horroroso E igual me tenéis que echar Pero bueno Vosotros ya veis Cuidado Dime una letra La que queráis La... La E Dime otra, loco La O Olivia Austin Dime otra La P Beta Jensen Dime otra La W Eh... Whitney Wick Dime otra La K Eh... Courtney Kane Dime otra La D Eh... Ya está No me sé más Es que me has dicho dos, loco Que... Que... Madre mía Me cago en Dios Esto no me salía a mí Cuando me la decían borracho Es que... Me tenías que decir letras normales ¿Pero qué... ¿Qué es esto? No... Bueno, si buscas las mujeres Que te he dicho Eh... Encontrarás sorpresas ¿Sorpresas? Pero dime Pero dime ¿Qué mujeres son? Es que no... Mujeres que... Que fuman de noche Son mujeres que... Bueno Tú las buscas en internet Y a lo mejor Pues te encuentras ahí Vale Dime el nombre de una Dime el nombre de una ¿El nombre de una? Sí Olivia que... Vale A todos los pajilleros del chat Esta es... Bueno La leche La hostia En vinegar Eh... Peta Jensen La cara de sorprendido ¿Sabes? Joder Madre Que ya te lo digo Por privado Y te metes tú Y ya tú valoras Y... Bueno Que ahí se suben vídeos Un poco Alocados De mí Y mis compatriotas Y ya bueno ¿Tus compatriotas? Sí, 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 sí Es que bueno No te quiero aburrir Por la explicación De algo así Buf, buf, buf Yo... Yo voto no Sí, sí, mejor Yo creo que... Que debería votar no Vos damos no Dos, dos Por cierto, Sángeo Hasta luego Sángeo ¿Voy a dar unas palabras? ¿Me he echado a mí también? ¿Me he echado a mí o no? Venga, venga 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 Sois... La hostia, tío O sea, en serio Hacer lo que... Lo que hacéis ahora mismo Seguir así Y mucha suerte a los dos De verdad Os quiero A ti te queremos también Hasta luego A ver Un momento, un momento No, no, no Dime, dime Se ha ganado el... El público le vota que sea full ¿Le doy la skin? Pero es que no tengo más No me des nada, oye Que no tengo más cosas que hacer Se te viene la skin Y punto Madre mía Un aplauso Un aplauso Un aplauso Madre mía ¿Cuál es tu nick? ¿Yo? Pues loco No lo lees en la sala Yo también De hecho No, no Joan L L de Lugo 0-0 A ver, es eso Te agrego luego y te... Espera, espera, espera Canekro, no se lo pongas tan fácil Haz una última vez el gorila Si no, no te lo hagas No, no, no Escucha, no La esta Haz una última vez el gorila Por favor, Joan La tortuga, ¿no? No, el gorila ¿Gorila? Joder, tío Vale, vale Yo me había metido aquí Un poquito de jajas Pero joder Me está costando aquí Sudor y lágrimas Vale, vale Eh, voy Bien, 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 bien Te mandamos este aplauso Eh, que mucho me encanta, eh Pero yo creo Espérate Necro Yo creo que el que se merece Se merece más la skin Es el primero que ha Que ha invitado a Levi, eh O sea, el tío ese como habla El de la... Madre mía, el salvaje Que humildad Que humildad, Joan Que humildad Que humildad No, no Es que es verdad, coño O sea, el tío ese Trabaja de eso Y se ve que tiene calidad, coño ¿De quién habláis? Yo no estaba, eh Porque pensaba Que aquí había Cocainómanos Drogadictos Y de todo, tío Y me meto yo Para hacer el retrasado Y ya está Que nos cierran el canal, eh Ay, perdón Pues gente Extraña Venga Venga, Joan Te mandamos un abrazo Igualmente Venga Hasta luego Hasta luego Chao Hola Buenas noches Buenas noches No te veo voz de cantar, eh Ya, tengo voz así Un poco de yonky y tal Pero bueno No pasa nada Venga Cuéntanos Cántanos un poco Mira, yo Me llamo Juan Antonio Y vivo en Madrid Vale Tengo 18 añitos Y os voy a cantar Un poco de los chichos ¿Cuántos años tienes? 18 Venga Dime si se escucha bien ¿Cómo has dicho que te llamabas? La noche de pena y de llanto Puesto que todo condujo a un fracaso Irán los primos Y dos hermanos Iban a chorar Y lo delataron La noche de llanto La noche de llanto La noche de llanto ¿Qué? ¿Qué está pasando? No me jodan, tío No me jodan, tío No me jodan, tío Hola Buenas Hola, buenas ¿Cómo te llamas? Buenas Me llamo David Bueno, tengo un poco la voz jodida No sé si me va a salir bien Pero hago un poquito Te escuchamos Hola, hola Te escuchamos, te escuchamos Sí, sí, hola Te escuchamos Os puedo hacer Un Formula 1 V10 Venga, va Venga Circuito de San Marino Y me muero ya Brutal 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 Muy bueno Te he dado la voz jodida Y así yo también Muy bueno Muy bueno Muy bueno Te sale tal cual, eh Ha estado muy bien Ha estado muy bien Ha estado muy bien ¿Y algo de beatbox convencional? A ver A ver Fíjate ¿Puedes ser el Formula 1 roto ahora? ¿Cómo? No me sale bien Estoy todo jodido Yo lo dejaría así Yo lo dejaría así Está bien Está bien Yo lo dejaría así Yo lo dejaría así ¿Te llega la garganta Para hacer Un par de curvas? Eh ¿Qué circuito? Va ¿Haces circuitos? ¿Circuito? Claro Juego muchas formas No sé de memoria Algunos Venga El que quieras Venga Me da igual El de Monza Venga Dale Se llama el femor rojo Dame la salida Dame la salida Con el semáforo Va Tres Dos Uno Y me explota la cabeza Buah Brutal 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 Tío Brutal Yo voto sí Sin duda Yo voto sí Sin duda Dios Qué buena Tú Le ha apuntado Se lleva la skin Qué grande Gracias Pero no te ganes Me ha comprado Venga La puta Igual Te la regalan También Si los de río Vale Bueno Gracias Yo luego te agregaré Una frase Pero no sé Si me sale Ya Yo Te has coronado Yo te has coronado O sea Sí, sí, sí Ha estado bien Sí, sí, sí Por supuesto Gracias Bueno pues nada Enhorabuena Gracias Muchas gracias Gracias Buenas noches Muy bueno Muy bueno Si alguien Con que sigas mínimamente La Fórmula 1 Es que lo ha clavado Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno